Vamos a jugar por una buena causa, don Gedeon, dejemos esta maletita aquí. Pone el gallo, yo le cuido ese gallo. Vamos a jugar hoy por la Fundación María Madre de los Niños, que es un hogar que acoge a niños en estado de protección del ICBF. Así que usted se va a sentar aquí, ya le voy a explicar, mientras se va sentando en qué consiste este juego. Se me sienta ahí, pone los piecitos acá. Que si lo monta. Que si monta en el gallo. Que si monta en el gallo. Que ya no mato en el gallo, Mónica, a ver si él te va. Entonces, ya voy. Meta la mano por ahí, que lo tengo que apretar aquí bien. No, tranquilo, no van a hacer nada. Suelte si me manda el gallo. ¿Te tienes el gallo alborotado, doña mamá? No puedo con esto, no puedo. Ya, 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 mi amor, yo, yo, yo. Párenme bolas, pues. Esto es un regalo muy importante por una fundación a la que tú vas a ayudar. ¿Qué tienes que hacer? Esto va a girar, esta silla va a girar, lo va a poner boca abajo, usted tiene que sostener esto en la mano y no puede dejar que se le derrame una sola. Y su merced, ¿por qué no sostiene esto en la mano más bien? No voy a poder. Deje el gallo, que el gallo no quiera agua. No le mojen el gallo a Mónica. Un momentico, espere. Oiga, que hay que abrocharle. Espere un segundo. No, 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 déjelo así. Asegúrenlo bien. No, ayúdenme aquí, por favor, muchachos. No es tuyo, este gordo, es la rueda, que es bastante gruesa. Es que está como barrigoncito usted mismo. Mónica, me cuida el gallo, ¿no? Es que está... Cualquier cosa ya tenemos, don Gerardo, en Bogotá, tranquilos. Es que toca acá. Gracias, don... ¿Cómo es que se llama, don Octor de Blu? ¿Cómo es llamado? No, no, espere, tantico que esto no ha aflojado. ¿Cómo es que se llama, el Octor de Blu, don? ¿Cuál de todos? El de la voz, que no. Abuelo, gracias. Juan Pablo Tibaquirá. Tibaquirá, Tibaquirá. Ay, me cansé. Tibaquirá, el de las baladas. Y ahora sí. Una vueltica, y en una vueltica... Juan Pablo Tibaquirá. Mónica, me cuida el gallo. Yo le cuido el gallo, tranquilo. No va a dejar que se lo maltraten, mi hija. No, fresco, yo tengo quien me cuide. Hágale, pues. Y te encanta también. Allá también tiene quien le cuida el de ella, fresco. Hágale, pues. ¿Listo? ¡Momento! Este don Gedion de la patada. ¿Listo? No hay que dejar regar nada, don Gediondo. Todo por una buena causa. ¡Póngalos pies ahí! ¡Póngalos pies ahí! ¡Póngalos pies ahí! ¡Póngalos pies ahí! ¡Gracias! ¡Vamos para otro lado! ¡Ganamos Televisor para la Fundación María Madre de los Niños! ¡Lo pueden dejar ahí amarrado! ¡Vamos a una vueltica! ¡Rápida! Y al regreso Uzi, 10 de la mañana, 27 minutos